La marca de agua de Filmora que para mí es de los mejores editores pues ahorita y más que nada para empezar pues es una marcota de agua de este tamaño en todo tu vídeo entonces dudo que alguien que quiere crear contenido si apenas van empezando o si lo hacen a menudo pues dudo que alguien quiera hacer un vídeo con esta tremenda marca de agua que te pone en todo tu vídeo entonces pues por eso están aquí el día de hoy el día de hoy vamos a ver cómo quitarle la marca de agua y déjenles adelanto que no tengo un crack instalado o una licencia permanente ¿Por qué? Les voy a explicar por qué eso es muy peligroso y es básicamente algo que no es legal entonces pues para quien quiera ir a buscar algún vídeo en YouTube que dudo que haya con algún crack pues déjenme decirles cuidado cuidado y más si se dedican a esto porque al darte un crack o al instalarte tú un crack o una licencia permanente de estas que son ilegales pues te puedes meter un virus entonces si te dedicas a esto pues la verdad es que no te lo recomiendo exactamente hace un año yo subí este vídeo de Filmora 13 sin marca de agua método explicado muy fácil y gratis no es clickbait aquí estamos viendo pues las vistas que tuvo este vídeo y bueno en ahorita que lo abrí pues me aparece un anuncio de Filmora pero bueno lo que les quiero decir de este vídeo es de que hay muchos comentarios que son buenos obviamente de que pues les ha funcionado pero también hay otros que dice que se pierde calidad y todo esto entonces bueno yo les aconsejo o yo que les recomendaría primero que nada si ustedes se dedican a hacer esto y quieren llegar en algún momento a monetizar pues que le inviertan a mí ahorita se me acaba de terminar la licencia justo hace como dos días se me terminó entonces pues yo si pago yo la verdad es que si pago por el Filmora porque para mí vale la pena lo que pagas no es mucho entonces bueno yo les aconsejaría que paguen pero bueno están en este vídeo porque básicamente lo quieren gratis para empezar si ustedes apenas van a calar y todo esto pues les conviene este método que yo hacía antes la verdad es que yo antes lo hacía pero pues ya después que tuve el partner en YouTube pues obviamente pues si estoy teniendo una monetización por algo que hago pues conviene más pues meterle el tiempo y pagar ¿no? o invertirle un poco pero bueno como ya lo digo si ustedes apenas van empezando y quieren apenas probar si si van a pegar en YouTube y todo esto pues este consejo o esta recomendación este tip es el que les aconsejo para que salga sin marca de agua era algo que tenía que decir porque mucha gente en este vídeo me pone es que pierde calidad, es que esto pero bueno a menos de que su PC sea una PC super mala o del gobierno pues si les va a perder calidad pero ya lo digo que yo en mis vídeos de antes así grababa y no se ve para nada mal o sea no, créanme que no lo van a notar y miren vamos a empezar ya de ya con el proceso para que lo vean y no vamos a necesitar instalar nada raro ese vídeo nada más lo abrí para explicarles ya estoy aquí en Filmora y hagan de cuenta que yo ya tengo mi vídeo hecho aquí nada más puse unas imágenes pero pues ustedes pueden ir poniendo pues aquí creando su vídeo básicamente este vídeo no es de cómo hacer un vídeo en Filmora sino ya que lo tengan listo y ya que tenemos nuestro vídeo le puedo dar en grabar voz en off y pues grabar algo básicamente pues para que se grabe también con voz más que nada para que ahorita ustedes lo vean entonces bueno voy a grabar algo rápido con la voz para que a ver si no se corta con el OBS así lucen en la actualidad los personajes de los Peaky Blanders recordemos que esta serie fue vista por primera vez en 2012 o fue lanzada en 2012 y así lucen en la actualidad bueno eso nada más será como para para que hacer como que estoy creando mi vídeo que bueno esto básicamente no lo voy a subir porque voy a subir un vídeo más dedicado a todo esto de los Peaky Blanders pero esto es nada más la intro voy a poner para ver si se escucha mi voz no se haya cortado con el OBS así lucen en la actualidad los personajes de los Peaky Blanders ah ok si, si se grabó entonces bueno supongamos que ya tengo listo mi vídeo que ya lo digo se me venció la licencia de Filmora entonces ahorita lo tengo pues como ustedes que o sea como los que no han pagado como los que tienen marca de agua pues así ahorita si yo le doy en exportar me lo va a exportar con marca de agua entonces eso es lo que le vamos a quitar miren si yo le doy a exportar se los compruebo para que no digan ah es que tú si tenías el Filmora no miren si yo le doy exportar me va a salir que obviamente exportar con marca de agua o me sale la versión para comprar como ya lo digo a mi ya se me venció yo si pago por el Filmora les digo de verdad si le dedican tiempo a esto mi consejo es que de verdad paguen vale la pena porque no es muy caro el Filmora y sin en cambio pues les da bastantes pues ventajas para poder editar y todo esto entonces bueno yo eso es lo que les recomiendo pero ustedes pueden hacerlo de esta manera entonces bueno ya una vez que tengo listo el video lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a dar grabar grabar pantalla de PC y bueno una vez nos va a abrir esto vamos a volver al Filmora y le vamos a dar aquí en empezar a grabar ahí me dice que prensa F9 para dejar de grabar entonces bueno simplemente le vamos a subir todo el volumen ahorita no voy a hablar porque se va a tener que grabar nuestro proyecto o sea aquí está nuestro proyecto le vamos a dar aquí tengo que subir más así lucen en la actualidad los personajes de los Peaky Blunders recordemos que esta serie fue vista por primera vez en 2012 o fue lanzada en 2012 y así lucen en la actualidad vean ahí ya acabo de grabar entonces lo que hago es presionar F9 porque aquí nos lanza nuestra grabación y esto básicamente ya nada más lo vamos a tener que cortar si yo le doy aquí me va a poner todo lo que hice ahorita pero bueno se está escuchando mi voz entonces aquí ya está nuestra grabación o sea el video básicamente ya lo tenemos aquí sin marca de agua todo lo que ya grabamos pero ahora vamos a necesitar una aplicación que podamos recortar el video entonces bueno no es una aplicación que hay que descargar con virus ni nada de eso nos metemos aquí Microsoft Store esto si tienen Windows 8 para arriba ya les sale si tienen de hecho Windows 11 ya el Clipcham ya viene instalado pero yo como tengo Windows 10 tengo que buscarlo aquí simplemente ponen esto Clipcham y le vamos a dar aquí y nos va a salir yo ya lo tengo instalado a ustedes les va a decir que lo instalen nada más lo instalan yo lo abro y bueno ya una vez aquí abierto pues le vamos a dar en crear nuevo video y aquí vamos a tener nuestro video en el Filmora aquí va a estar nuestro video esto es una joyita de verdad que esto es la joyita más grande que existe porque aquí está el truco y aquí viene lo mágico ya tenemos nuestro video aquí le vamos a dar click derecho revelar en Explorer y ya pues aquí tengo el video entonces simplemente lo voy a arrastrar hacia el Clipcham y bueno ahí está preparando ya ahora sí lo pues lo terminó de exportar aquí al Clipcham y aquí lo que vamos a tener que hacer simplemente ya en esta aplicación no es mucho ya todo lo toda la edición ya se la metimos en Filmora ya aquí nada más lo que vamos a hacer es recortar que bueno donde aquí creo que es ahí donde empecé a ver esperenme tantito déjenme lo escucho me pongo el audífono los Peaky Blanders record así lucen así lucen en la actual ah es aquí un poquito más atrás a ver creo que era ahí a ver así lucen en la actualidad los personajes de los Peaky Blanders recordemos que esta serie fue vista por primera vez en 2012 ahí se está escuchando fue lanzada en 2012 y así lucen en la actualidad ahí se termina el video entonces vemos que yo aquí básicamente ya tengo el proyecto ya lo tengo totalmente hecho así lucen en la actualidad lo sé ya está totalmente hecho gente sin marca de agua obviamente aquí estos trazos fue porque pues no le metí edición no hice las o sea ustedes vieron que fueron nada más imágenes las que inserté obviamente ustedes van a hacer su video completo van a crear pues lo que tengan que crear del tema que ustedes vayan a hablar o sea las ediciones todo lo van a hacer aquí aquí va a estar bien cargado de ediciones igual no le metan mucho si su computadora no es muy buena para que no les baje calidad o no se les buggee el audio pero pues o sea yo ya lo digo que si su computadora es de gama media para arriba pues o sea les va a funcionar súper bien a menos que ya lo digo que tengan una compu muy mala si tienen una compu mala mi recomendación es de que no le metan tanta tanta edición aquí no metan transiciones ni nada de eso para que precisamente no se les cargue tanto pues el gpu y pues se trabe el video o se vea buggeado si no métanle un poco menos pero si su compu es buena pues va a aguantar un poco más no entonces ya una vez que tenemos listo aquí pues nuestra joyita de proyecto totalmente sin marca de agua solo vamos a irnos a exportar y aquí pues nos va a dejar exportar hasta en 1080 entonces bueno nada más le pongo piki piki prueba piki prueba y le damos guardar en el ordenador pero bueno ya lo tenemos aquí guardado simplemente aquí está video sin título clipcham este video pues ya lo vamos a subir a donde lo podamos a donde lo tengamos que subir a youtube principalmente son videos que o es la gente que viene a ver los videos pues es para subirlo a pues a youtube pero pues hay otros que hacen presentaciones hay otros que suben a tiktok o que tienen que hacer pues un video y lo quieren sin marca de agua pues es básicamente esto como pueden ver no es algo difícil si tienen alguna duda o me atore en algo o no lo supe explicar que yo digo que fui bastante pues claro en lo que les quise explicar o eso espero haberlo sido pero si no fui claro en algo si no me entendieron en alguna parte pues comenten aquí abajo ya lo digo este video vean cuantas vistas tiene bueno tiene 7300 manitas arriba de verdad que mucha gente le funcionó y es básicamente el mismo método pero en en este video pues me enrollé un poquito más en este pues simplemente el que hice el día de hoy pues se los explique más rápido o de un modo pues un poco más rápido pero de verdad si no le entendieron a ese pueden pasar a ver este que es básicamente y casi lo mismo nada más el método cambia en el clipcham porque antes lo hacía directamente desde el OBS pero bueno eso ha sido todo por hoy espero realmente que les funcione y no espero estoy seguro que les va a funcionar si siguen los pasos tal cual yo lo hice vean que de verdad no es algo fácil ni algo laborioso y para la gente que ponga bro es que me lleva más tiempo el estar grabando el video y todo esto bueno a lo mejor si te lleva un poco más de tiempo pero o sea es que de otra manera no se puede hacer o sea de la otra manera sería pagando entonces si ustedes ahorita están probando están calando pues si van a pegar en youtube si no van a pegar y todo esto pues mejor prueben hacerlo mientras con esto que tienen o sea como dice la frase no esperes a tenerlo todo para ahora si empezar a hacer las cosas sino que empieza con lo que tienes empieza con la base y de ahí parte o sea empieza con lo que tienes y haz lo que puedas hacer con lo que tienes y créeme que si son tus ganas o si es tu inspiración este tipo de videos funcionan mucho no empieces por el método ilegal que funcionaba antes de los cracks y las licencias permanentes y todo esto de verdad eso no te lleva a nada bueno y sobre todo cuidado porque tiene virus entonces si apenas empiezas a monetizar un poco pues creo que le entre un troyano a tu computadora y luego la tengas que llevar a que le limpien el virus y todo esto pues creo que te vas a gastar lo poco que a lo mejor te va a llegar de la monetización de youtube o de la monetización de alguna página al que subas pues tus videos pues todo eso te lo vas a echar ahora pues en llevar a tus cosas a limpiar y todo esto entonces mejor empieza con pues métodos así que a lo mejor pueden ser laboriosos porque ponle tú que hay una persona que haga un video de 10 minutos luego es grabar los 10 minutos pero o sea créeme que vale la pena empezar por la vía bien y ya una vez que puedas o que tengas la oportunidad pues simplemente te armas el filmora y bueno listo así es que ha sido todo por el video de hoy espero que les funcione si es así un buen like y sin nada más que decir adiós